Bueno, vamos a empezar. ¿Qué os parece si ahora que somos pocos ponemos las cámaras? Ya que los que estáis aquí no os veo las caras. Normalmente entre semana, los sábados, a los nuevos no les he visto la cara todavía, pero a los más antiguos... Gracias, sí. Pero no me ves, me vuelve a hacer el naranja, ¿no? Sí, ahora Elena. ¡Uy, Elena! ¡Uy, Elena! Todavía estoy por aquí. Ya te veo. Hoy estaba de menos, así que digo, pues venga, vamos otra vez. La Rocío. Imael, Pilar, vale. Nieves. Bueno, no, ha apuntado Elena, pero no sabía qué Elena era, hasta que como solo pone Elena, no sabía qué eras tú. Bueno, pues a Rocío también la conozco, Rocío de Lamo. Sí, ¿verdad? Bienvenida. Sí, al final os voy a conocer a todos. A Imael también la conozco, pero no la había puesto cara nunca. Vale, pues, bueno, yo creo que José Luis lo ha explicado todo bastante bien. Lo único que no ha dejado claro es qué vamos a hacer o cómo vamos a diferenciar la... Bueno, también tengo que hacer una explicación, porque no hay nadie... Al gente que no haya estado con nosotros nunca en la academia. Rocío, tú no has estado en la academia nunca. José Luis, tampoco, ¿no? Y Aroa... Tampoco. Sospecho que tampoco, ¿no? Así que tendré que hacer una revisión de... Sí, yo tampoco. Vale, y creo que los demás, si no el Carmen. Carmen invitado. Tampoco ha estado con nosotros, no debió estar con nosotros en la academia. Vale, y lo que no sé es por qué Álvaro Morón sale y Maritrini Vargas salís en minúscula y no salís con lo de invitado. ¿Por qué ya os habéis matriculado? Sí, yo sí, yo estoy en este año. Ah, tú has estado... ¿Y por qué sale en minúscula y todos los demás salen en mayúscula? No sé, es que yo entré desde el enlace y no desde Teams. Ah, pues es la forma de acceso. Vale, vale. Entonces ya tú ya estás, tienes acceso. Vale, Rocío Álvarez, que tampoco es conocida. Vale, bueno. Os explico así... Voy a hacer primero, que creo que puede ser más interesante. La distinción entre el acceso 2016-2020 y el acceso 2020 en adelante. Supongo que aquí habrá de todo. Si podéis levantar la mano los que sois 2016-2020... Es decir, no entendedme, ¿no? Es decir, habéis estado trabajando entre 2016... Empezasteis a trabajar entre 2016 y 2020. Vale, inmaculada. Y vais a tener... Se espera que vais a tener un examen diferente. Aroa también. Los demás son todos... Elena... No, pero la mano del... Para que yo lo vea. Porque si no, no veo todas las caras aquí. Vale. A ver. No sé si te levanta la mano, Elena. O al menos yo no lo veo aquí. Bueno. Bueno. Hay como tres personas, más o menos. Como ha dicho José Luis, aunque parece que vuestra preparación va a ser solo tema y unidad didáctica... O sea, vuestra examen va a ser solo unidad didáctica... Lo cierto es que en el decreto... Estoy hablando para las personas... José Ángel, cierra... Si no vas a decir nada, cierra el micrófono. Vale, vale. Si vas a decir algo, lo puedes abrir. O sea, me podéis interrumpir cuando queráis. Ahora ya levanta la mano. Y para las personas que hayan empezado a trabajar entre 2016 y 2020, sabéis que hay un... Lo ha dicho José Luis, lo ha explicado mucho mejor que yo, lo sabéis todos... Que el examen, en principio, solo debería tener tema y unidad didáctica. Pero lo cierto es que hay una coletilla que dice que podría tener un supuesto práctico, unos problemas. No sabemos lo que va a pasar al final, porque no sabemos cuál va a ser la situación. En principio, la idea es empezar a trabajar como si no hubiese problemas y cuando saliese la convocatoria, pues ya veríamos cómo podríamos modificar eso. Vale. Para las personas que hayáis tenido, que estéis trabajando, que no hayáis trabajado nunca o que hayáis accedido a las interinidades a partir de 2020, pues ya sabéis que es un tema, un examen normal, pues con pequeños cambios, pues se acumulan todas las notas, bueno, pero básicamente es igual. Habrá un tema, habrá problemas, habrá una programación y habrá unidad didáctica. La forma de trabajar y la academia que nosotros tenemos, bueno, conmigo está Antonio Moreno. Y entre Antonio Moreno y yo, y hay dos personas que nos echan una mano esporádicamente, a Antonio Moreno Lourdes y a mí, Manuel, vienen con nosotros de vez en cuando y nos echan una mano para que tengamos algún momento de descanso. Y también este año, si va a haber varios grupos, pues para que podamos atenderos a todos. La formación habitual es, Antonio Moreno se encarga de la parte de didácticas, las programaciones y las unidades didácticas y os va formando en la preparación, en elementos teóricos que hay que tener en cuenta para preparar programación y unidades didácticas y también en la defensa de estos. Y yo me hago cargo de la parte de problemas y desde este año, pues hemos trabajado también en parte los temas, como escribirlos, como aspectos concretos de los temas que podría ser interesante explicar. Aunque lo cierto es que los temas que os entregamos en la academia, pues están totalmente terminados y se pueden presentar tal cual. Eso no quita que en momentos particulares, y yo os digo, este año, por los que estáis este año, hemos tenido explicaciones de aspectos de temas, que eso no lo habíamos hecho nunca. Pensando especialmente en esas personas que no van a tener o que podrían no tener problemas para que, bueno, pues tenga más una formación más específica en temas y saber cuáles son los apartados fundamentales de algunos temas. Y entonces, la forma de trabajar sería que, alternamente, los sábados por la mañana, de nueve a dos, o bien Antonio o bien yo, iríamos a primera hora, unas dos horas y media, luego habría un descanso, y luego la última parte, que suelen ser dos horas, dos horas y cuarto, pues de la otra, con el otro preparador, de la otra parte, ¿no? O sea, habría una parte, imaginaos que un día llega Antonio, trabaja unidades didácticas o trabaja programación, como sea, con exposiciones, con explicaciones, con la parte que le toque, se termina, hacemos un descanso, que al principio suele ser breve, pero a lo largo del curso se va alargando, porque se va necesitando cada vez descansar más. Y luego iría yo y hablaríamos de temas, o hablaríamos de problemas. Y eso sería, pues como os han dicho antes, cuatro sesiones al mes, en sábado, de nueve a dos, o bien online o bien presencial. Y, bueno, las sesiones no se suelen grabar, pero sí que se quedan los registros de todo lo que se escriba en las pizarras digitales, se quedan grabados para cuando se tengan que, se necesiten usar. Bueno, he ido rápido porque hay muchas personas que ya estáis aquí, ya habéis trabajado otros años. No sé si de los que no sabéis nada, queréis preguntar algo del funcionamiento diario de las sesiones. Elena, dime, ¿vas a decir algo? Sí, no, es que he estado escuchando durante mucho rato un ruido y no sufría, a los demás le ha pasado, es solo a mí. No, por avisar, ahora ya no. Vale. Ya está. Bueno. Para las tres o cuatro personas que no habéis trabajado con nosotros nunca, pues deciros que, bueno, que intentamos que el trato sea cercano, que el ambiente sea agradable. Intentamos haceros un seguimiento lo más cercano posible, pero siempre teniendo en cuenta, pues, que quien se prepara a las oposiciones soy vosotros. A nosotros nos encanta que aprobéis, pero por desgracia no podemos estar allí el día del examen con vosotros. Así que, bueno, creo que os damos los suficientes ánimos, si no, les podéis preguntar a todos. Y que, bueno, pues, el ambiente, como digo, pues es bastante agradable y se suele trabajar muy bien. Lo cierto es que este año, por ejemplo, hemos tenido la diferencia de que las clases presenciales estaban casi vacías. De hecho, en tres o cuatro sesiones del mes de abril no había nadie y estaban todas las personas online. Y entonces las dinámicas, pues, son un poco diferentes porque nosotros no vemos las reacciones que tenéis, atendemos a las dudas. Pero, bueno, pues, se generan otras dinámicas diferentes, pero creo que ha funcionado, que funciona también bastante bien. Luego, la comunicación con los profesores, pues, se puede hacer o bien en la sesión o bien en otros momentos a través del email. Sí, normalmente solemos responder bastante rápido, aunque a mí a veces se me pasan. De hecho, creo que tengo algún email de alguna persona que está aquí sin responder. Pero, como semanalmente o bisemanalmente, pues, siempre tenéis respuestas a las dudas. E incluso, pues, en momentos en los que los solicitáis, pues, hacemos atenciones individualizadas. Ya que tenemos la plataforma, pues, las atenciones individualizadas son ahora mucho más fáciles, porque en cualquier momento nos podemos conectar buscando un hueco que sea común y podemos atenderos sin problema. Los temas que entregamos, ya hablando de, así, de también aspectos generales, pues, como he dicho, están totalmente terminados. Y, bueno, pues, se van entregando mensualmente. Eso también para los que estabais antes, pues, es una novedad. Ahora los temas se entregan mensualmente. Para los que estuvierais totalmente online, se os mandan por correo. De forma que a principio de cada mes recibiréis el correo, pues, con relaciones de problemas, con problemas, con materiales que se necesiten durante ese mes. Pero, además, todo el material también está colgado en la plataforma, aunque los temas, por ejemplo, que están colgados, se pueden ver, pero no se pueden descargar. Bueno, y ya la forma de trabajar con ellos, pues, la que vosotros eligieseis. Novedades de este año. Pues, bueno, y ya también engancho con la preparación de las personas de acceso 2016-2020. Teniendo en cuenta que vamos a empezar pensando que el acceso de 2016-2020... Hola, Águeda. Hola, Águeda. Hola, probando. Águeda, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Águeda. No sé si tú me escuchas, Juanfra, yo no. Pues, lo tienes que arreglar. Porque algo me pasa que no escucho. En un segundillo intento entrar otra vez, ¿vale? Vale. Un momentillo, por favor. Bueno, me engancho ya con las personas 2016-2020. Para facilitar la preparación de estas personas, hemos pensado este año que las clases para las personas que solo necesitaran tema y unidad didáctica fuesen el segundo y el cuarto sábado de cada mes. Así, durante esos segundo y cuarto sábado de cada mes, trabajaríamos en la clase didáctica solo unidad didáctica y trabajaríamos unidad didáctica todos. Bueno, es que esto también incluye suposiciones porque depende de la cantidad de gente que se vaya a presentar, o sea, que vayamos a preparar. Pero, en principio, en un escenario con un solo grupo de formación, las segundos y los cuartos sábados se dedicarían a unidad didáctica, en la parte didáctica, y en la parte más de matemáticas se trabajarían los temas. Explicaciones de temas, recomendaciones sobre los temas, recomendaciones sobre cómo redactar, recomendaciones sobre cómo expresar ideas, en qué cosas de los temas hay que hacer más énfasis. Entonces, bueno, pues ya organizaríamos para que fuesen sesiones completas y también, pues, ejemplos que se pueden incorporar a los temas, mejoras que se le pueden hacer a los temas. Porque, aunque los temas están completos, pero bueno, cada uno lo puede personalizar luego a su gusto. Sí que os tengo que decir que, en general, las personas que han escrito temas de los que entregamos han sacado buena nota. Es verdad que tenemos experiencias puntuales en las que no, pero los temas que hemos entregado, cuando os toca un tema que os habéis estudiado y reproducís, las notas suelen ser muy buenas. Bueno, entonces, esa sería la disposición segundo y cuarto sábados, pues, para estas personas. De forma que estas personas solo tendrían, pues, estoy viendo a Nieves, es que a Nieves y a Elena las estoy viendo así, de frente. Pues, tendrías que venir solo o conectaros solo los segundos y los cuartos sábados de cada mes, porque vamos a hacer esa cosa específica. ¿Qué vamos a hacer los primeros y los terceros sábados? Pues, trabajar problemas y programación. De manera que una persona que tenga que venir los cuatro sábados porque se presenta todo, pues, tendría primer y tercer sábado de cada mes una parte de programación, una parte de problemas. Semanas, segunda y cuarta, una parte de unidad didáctica y una parte de temas. Y los que solo os incorporaseis para el acceso reducido, pues, solo tendríais que venir segundo y cuarto sábado de cada mes. ¿Vale? Eso supone una reducción de precio, que como ya sabéis, los que me conocéis, ya sabéis que yo de dinero no me gusta hablar. Ahora, cuando se conecte Agueda, pues, le preguntáis cuál sería el precio, cuáles son las condiciones, etc. Si todo fuese normal, solemos tener bastantes matrículas y solemos hacer dos grupos. Entonces, si todo fuese normal, lo ideal sería que tuviésemos un grupo de gente nueva completamente. O sea, gente que no se ha preparado nunca con nosotros, no ha estado nunca en oposiciones y se presenta por primera vez o se presenta por otra vez, pero no se ha preparado nunca con nosotros. Y entonces, a esas personas las incorporaríamos a un grupo y trabajaríamos con ellas, pues, a lo mejor de la misma forma o a lo mejor de una forma un poco diferente. Pero siempre tocando los cuatro elementos de los cuales se van a examinar. Problemas, temas, programación y unidad didáctica. Y un segundo grupo, para aquellas personas, que además aquí hay muchos que ya han estado matriculados con nosotros y que se van a presentar el año que viene, pero que se tienen que presentar de todo, en el que incorporaríamos a ese grupo las personas que solo tienen la unidad didáctica y el tema. De forma que eso sí que sería una formación mucho más encasillada, mientras que el grupo, digamos, sin experiencia podría tener una programación mucho más establecida, pero nos permitiría mucha más flexibilidad porque no tenemos la rigidez de que el segundo y el cuarto sábado se incorporan personas que no suelen estar. Entonces, ahí sí que podríamos, pues, si se necesita extender más la parte de unidad didáctica, pues, se extiende. Si se necesita hacer más problemas, pues, se hacen más problemas. En el grupo que habéis estado al menos un año con nosotros, no necesariamente este, otros años anteriores, pero que os presentáis y os tenéis que presentar a todas las partes, pues, trabajaríamos con ese grupo de personas que solo tienen dos de las partes. Y no sé si queréis preguntar, porque yo creo que lo mejor es que preguntéis. No tenéis ni que levantar la mano. No tenéis el micrófono, somos pocos, yo creo que podéis preguntar. Juan, Fran, con respecto a los temas, como tiene que cambiar el Real Decreto de Andalucía, la parte de currículum, todo eso, los que tenemos los temarios antiguos, tiene que modificarse. Efectivamente. Bueno, como estamos esperando a que se incorpore Águeda, lo digo porque los que no queramos los temas nuevos, pero sí podremos visualizar... Sí, la visualización de los temas. ...estoy reponiéndolos, ¿no? Efectivamente. De todas formas, para los que ya habéis estado con nosotros y tuvieseis que examinaros de tema, y pues no tenéis los temas, porque ahora explicará quién recibiría los temas, quiénes no, etcétera, ¿vale? Primero, los vais a poder ver en la plataforma, pero además si hay añadiduras extra, por ejemplo, el cambio de la parte de currículo, eso sí que os lo daríamos. De acuerdo. Aparte, ¿vale? De forma que lo podéis recortar y lo podéis pegar o le podéis poner anexo o un anexo ahí a vuestro tema. Sí, no, claro, que como tenemos los temas muy recientes y lo que va a cambiar es esa parte, pues eso es lo que nos gustaría que aclaraseis un poco. Sí, bueno, pues ya que está queda, yo creo que es el momento administrativo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y encantado de veros por aquí. Salud, María. Pues, a ver, como bien decía Juanfra, nosotros os explico un poquito lo que es el proceso en general y vosotros ya me vais concretando a lo mejor un poco más la duda. Los alumnos que llevan matriculados con nosotros mínimo seis meses, se les reconoce como antiguo alumno. Y entonces, el antiguo alumno tiene, pues, unas características especiales que puede optar a la opción de recibo el temario impreso o no lo recibo impreso. Como bien decía Juanfra, siempre están en la plataforma los temas en sí en formato de lectura, pero si hay un material adicional que es como un anexo o algo así, pues, también se podría poner en formato descargable o imprimir. Si el alumno elige el material impreso, otra vez, que a lo mejor lo que estabais comentando no es el caso porque lo tenéis muy reciente y los temas en sí no han cambiado, se mantiene la mensualidad de 190 euros sin descuento de antiguo alumno. Si lo queréis, impreso. Si no deseáis el material impreso, porque lo tenéis de este último año o del anterior, los temas no han cambiado, cualquier cosa, pues, se os hace un descuento de antiguo alumno y la mensualidad se queda en 160 euros. Todo comenzando en el mes de septiembre, septiembre-octubre. Conforme van avanzando los meses, como siempre, la mensualidad aumenta un poquito mes a mes, ¿vale?, porque se lleva también toda la preparación anterior. Duda, que no me haya aclarado yo bien a lo mejor. Yo tengo dos, una, los que hemos estado este año pagando allí en las máquinas que tenéis allí, ¿el 160 sería igual o esa también va con descuento? A ver, en principio la cuota es 160. Lo que pasa es que este año teníamos, era, creo recordar que son 5 euros, porque al abonar aquí en unas máquinas que tenemos, nosotros nos quitáis un montón de trabajo. No sé a día de hoy si se va a mandar en las mismas máquinas para septiembre o no, si es la misma máquina que a nosotros también nos quita ese trabajo, se haría ese descuento. Pero eso sí que es verdad que todavía no lo tengo confirmado 100%. Vale, y la segunda pregunta, si nos acogemos a la opción de los 160 euros, ¿hay opción de que los temas que ponéis para visualizar se vean mejor? Porque los de este año se veían todos muy borrosos y era muy difícil seguirlo online. Sí, eso es una cuestión que yo te puedo responder, porque eso es una, ha sido un error mío, José Ángel, ¿vale? Los estoy cambiando y yo creo que mayo, abril, marzo y enero se ven bien. ¿Vale? Y febrero puede que también. Y creo que los anteriores no, pero los voy a cambiar. Eso ha sido un error yo, al subir el fichero, se deben bien, bien. Vale, vale. Sí, si detectáis algo, porque yo no me fijo y Juanfra creo que lo sube y tampoco lo vuelve a ver, pero si detectáis algo de ese tipo, enseguida un mensajillo y nosotros lo miramos y lo corregimos, ¿vale? Sin problema, al contrario. Isma o Jaime, que veo las dos manillas levantadas. No te hemos escuchado la pregunta, Isma. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. ¿Cuántas unidades te van a corregir en papel, Juanfra? Eso es una cosa que le tienes que preguntar a Antonio. Antonio, vale, vale. Pero tal como yo ya llevo trabajando muchos años con Antonio, cuanto más le pidas, más corrige. Y cuanto menos le pidas, menos corrige. ¿Vale? Si tú quieres que te corrija 10, pues se las tienes que dar con tiempo. ¿Qué quieres que te corrija 8? Pues con tiempo. Con tiempo y con insistencia, él te las corrige. Las que sean. Gracias. Jaime. Bueno, mira, yo quería preguntar que a la hora de matricularnos, ¿qué lo hacemos? Como lo hicimos el año pasado y tenemos que seleccionar algo de antiguo alumno, ¿o eso ya no hace luego la rebaja? Lo hace todo el programa. Si queréis, yo ahora pongo por el chat el enlace directo, para que lo tengáis, lo copiáis por ahí en algún sitio, que no tengáis que estar buscando. Y el programa lo que hace es que al poner vuestro correo, el que pusiste ahí cuando os matriculasteis la primera vez, o si habéis modificado los datos aquí con nosotros, el programa os reconoce como antiguo alumno. Os va a pedir que verificéis los datos con vuestro DNI y se autorrellena todo. Ya desde que os pida el DNI os está reconociendo como antiguo alumno. No vais a tener que abonar matrícula, porque ya la abonación en su momento no se vuelve a abonar. Y ya simplemente, antes de confirmar todo, se indica cuál va a ser la cuota que vais a tener que abonar en el mes de septiembre. Ahora no se abona nada. Se abonaría en el mes de septiembre a los alumnos presenciales, pues aquí en el centro, y a los alumnos online se os cargaría… Sí que os pediría confirmar un número de tarjeta, que sería en ese número en el que se os cargaría una vez comenzado el curso, en el mes de septiembre. Vale, gracias. Y eso lo hacemos ya, ¿no?, en cuanto antes, para reservar la plaza. Pues sí, porque si lo tenéis claro, este año, por lo que estamos observando, no sé si Juanfra también, es verdad que hay mucho movimiento. Desde que enviamos el correo el sábado, pues hemos recibido muchas solicitudes, mucha gente interesada. La plaza online, pues siempre podemos, al sobre todo pensarlo con los preparadores, si en un momento dado hay que abrir una más o no, por si a vosotros, antiguos alumnos. Pero sí que es verdad que si alguno está interesado en el presencial, ahí no podemos hacer mucho. Cuando se llenan los grupos, se llenan. Y aunque ya la situación epidemiológica ha cambiado, pero tampoco queremos un aula amarrotada. Vale, y habría algún problema en si yo me pongo ahora a presenciar, porque todavía no sé si puedo ir presenciado online. Luego me puedo cambiar... Problemas, luego podemos cambiar de modalidad sin problema. Al revés, Jaime, al revés es más difícil. Claro, por eso prefiero ponerme en presencial y si luego no, pues ya está. Otra duda que me surge, en la matrícula ya tenemos que decir si nos preparamos a dos días o a cuatro días al mes. Es que yo soy del tipo B, pero como no es que quiera ser negativa, pero igual no me la saco este año, me parece positivo volver y dejarme las puertas abiertas por si me presento a la C, yo qué sé, y ver problemas. No lo sé, Juan Pran está poniendo... Yo, claro, tú tienes que ir, a ver, si tienes la oportunidad, yo es que no me sé cuál es la C y cuál es la B. Si tú eres 2016-2020, esa, ¿no? Esa es la B. Si eres eso, céntrate en eso. A los temas, ¿no? A los temas y a la unidad didáctica, ahí pum, 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 pum. Y si no te la sacas, es que es muy poco probable, pues ya después te piensas si es los problemas. Esperemos que no, que no haga falta. No, yo espero que no. Vamos, es verdad que ahora al realizar la inscripción, sí que por tener un poquito de control, así que se os pide, pues, elegir una de las dos opciones, las de cuatro, las cuatro semanas del mes o las dos semanas del mes, que es el grupo C, que aparecerá el grupo C veterano en la página web, ¿vale? Pero que en un momento dado haya algún caso de este tipo que se habla con Juanfrey y con Antonio y lo arreglamos sin problema, tampoco os preocupéis por eso. A ver, Elena o Pilar. Los que vamos a asistir dos sábados al mes, ¿qué tarifa mensual tendríamos? Vale, los que acabo de poner el enlace, ¿vale? Por el chat, para que lo tengáis. De todas formas, yo a mí no me gusta decirlo, os lo voy a decir, pero no me gusta decirlo porque a lo mejor el caso particular, pues, el otro día hablaba con una chica que tenía cinco meses, que no le... Entonces, yo tampoco quiero... Cada uno vaya a tener un caso particular dependiendo de si va a hacer el descuento de antiguo alumno o no, ¿vale? Entonces, quiero que no lo tenéis que confirmar hasta el final, el matricular o simplemente autorrellenando los datos os va a salir directamente el precio, ¿vale? Y seleccionando el grupo de las dos. Y así os va a quedar más claro porque vais a ser que yo con alguno me cae la pata. Vale, pues ahí seguro que está claro. Gracias. Un segundillo, esperadme un momento. ¿Pilar? Sí, a ver, varias preguntas. Ah, que tiene el fondo puesto. ¿Me oís? Sí, a Juanfran, una pregunta. Entiendo que los problemas que se hagan el año que viene son diferentes a los que hemos hecho hoy. Perdón, no puedo hablar. No, perdona un momento, que es que se oye a José Luis. Venga, ya, pregunta, perdona. Los que repetimos el año que viene, problemas, se entiende que son distintos a los que hemos hecho este año, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Sí, será por problemas. Fíjate, en esta academia llevo desde 2015. Ningún año he repetido ninguna relación de problemas. Vale. Eso no significa que no vayamos a repetir problemas. Algunos problemas los tendremos que repetir. Porque son suficientemente interesantes como para que os los llevéis grabados a fuego. Eso ya lo sabéis. Que me gusta que memoricéis los problemas. Pero va a ser todo nuevo. Dime, Pilar. Sigue, perdona. No, y ya era. Ha quedado un par de preguntas. Entonces, los que... Es que no me ha quedado muy claro, disculpa. O sea, los que repetimos este año, pero con la opción también de problemas, porque no tenemos tiempo de servicio. ¿Ese es el grupo B o C? Ese es el grupo B. Porque vosotros... Que Juanfra me corrija. Aunque luego yo lo abrí con Juanfra en su momento. Cuando empiecen en septiembre, ellos la formación que os dan es muy personalizada. Dependiendo de cómo haya avanzado durante este año o en convocatorias anteriores cada uno de vosotros. Y quieren tener los grupos, el A y el B, bien diferenciados en cuanto a base y a contenido. Yo, en principio, si acaso Juanfra me corrige, si tú has estado todo el año y has seguido la preparación continua, sería el grupo B. Y los nuevos, los que empiezan desde cero, sin nada o prácticamente nada, o han estado algunos meses, pero no... Ha sido poquito. Bueno, pues el grupo A. Vale. Y te he entendido a mi edad que este grupo sería la cuota de 160 euros al mes. Y has dicho que con el paso del tiempo en esos meses va subiendo la cuota o te he entendido mal. No, 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 no. Me has entendido mal. Quizá me has explicado mal. Si tú te matrículas en septiembre, igual que este año, esa es la cuota, bueno, vosotros empezasteis en octubre, que se mantiene durante todo el año. Pero hay algunos alumnos que se incorporan a las clases más tarde. Entonces, la incorporación, la cuota es del mes en el que te incorporas. Y esa se mantiene durante todos los meses. Entonces, en noviembre y diciembre tiene otro, la mensualidad diferente. Ya, ya. Vale. Y bueno, ya... Perdón, perdón. Sí. No, 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 sí, dime. No, termina tú, termina tú. Si ya era porque Juanfra lo iba a... No, 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 termina porque otro tema totalmente distinto. Termina, Águeda. Juanfra, era porque tú ibas a verificar lo de los niveles del grupo A y B. Sí, bueno, le estaba diciendo que si no, que no creo que sea el caso, que si solo tuviéramos un grupo, pues no habría grupo A y grupo B, ¿vale? Serían todos en el mismo grupo. Pero lo normal es que haya dos grupos, digamos, con todas las partes. En el grupo A serían las personas que llevan poco tiempo preparándose con nosotros o personas totalmente nuevas. Bueno, aquí vuelvo a nombrar a Rocío de Lamo, que es que la veo así, le veo la cara, ¿vale? Y en el grupo B, pues estaríais vosotros, que habéis estado todo un año con nosotros, o suficiente tiempo, pues para que ya tengáis una base y, sobre todo, parte del material ya preparado. Bien de la programación, de la unidad didáctica, que lo llevéis avanzado y que podamos seguir haciendo, pues, cosas más específicas. Y ese sería el grupo B. Y al que se uniría el C, ¿no? Y al que se uniría el C cada dos sábados, ¿no? Efectivamente, al que se uniría el C cada dos sábados. Salvo que tuviéramos la suerte, suertísima, de que todo estuviera tan lleno que no ocupiesen los del C. Entonces, a los del C les haríamos otro hueco en un grupo específico. Vale. Y ahora el tema que yo quería comentar, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, es si se van a solucionar los problemas técnicos de conexión para el año que viene. Lo espero como… Sí. Lo espero como… Es que es verdad que he cambiado el aula para el año que viene. A mí me encanta ese aula por la parte de… Que es la que yo tengo de fondo… De efecto de fondo. Es la vuestra. Me encanta ese aula por la televisión. Porque creo que la televisión para matemáticas queda un juego increíble. Pero es que es verdad que la parte del audio, del sonido en ese aula, hace mucho eco. Hemos intentado probar con un micrófono adicional, que da problemas luego a la hora de conectarlo. Porque hay varias selecciones. Unas veces te equivocas por una cosa, otras por otra. Pasan la semana… Y es que es verdad que cada semana… Yo lo siento y os pido disculpas todas las semanas. Porque no me gusta, ¿no? Porque podría funcionar en otras aulas estupendamente y sobre ruedas. Y para el año que viene… Bueno, ya luego también la hablaré con Juan, para ver lo que hacemos con los de la tele. Pero sí que cambiar de aula para que esos problemas no vuelvan a suceder, Pilar. Pues me tenéis que comprender en la tele. La verdad es que hasta la semana pasada hemos tenido problemas. Entonces mi pregunta es… No, si yo estaba la semana pasada, yo estaba… Pilar, Pilar, conmigo nunca hay problema. Bueno, alguna vez sí, pero… Y al principio… Con el compañero que te vino a sustituir, con Manuel, al final tuvo que dar la clase sentado. Pero Pilar, a mí no me gusta meterme tanto porque también… Yo también pienso, no sé si Juan me dirá algo, que son tanto Pilar como la semana… Perdón, Manu, como la semana pasada que vino Lourdes, vienen una vez cada… No sé si cada… No es justificarme, ¿vale? Que no es por justificarlo. Pero una vez cada dos meses o cada… Bastante en el tiempo. Entonces, es un proceso que como no lo tengas muy a mano, se te olvida. Que a Pilar lo que le pasaba… Perdón, se me ha metido tu nombre, Pilar, lo siento. A Lourdes lo que le pasaba el sábado es que, por ejemplo, estaba metiendo otra cuenta que no era la suya. Esos ya son fallos. Pero los compañeros… Pero, perdón, Agueda, los compañeros del área técnica han estado ahí para solucionar los problemas todos los días y seguir… Verá, que entiendo que si viene una persona una vez cada dos meses o una vez al mes, por lo que sea, debe tener un apoyo de personal técnico para que sepa cómo funciona aquello, ¿no? Entiendo. Vamos. Sí, sí. Agueda, perdona. No, sobre todo también lo que estamos desde casa es el sonido. El sonido, por ejemplo, a Manuel la semana pasada es que se quedó sin micro y tuvo que dar la clase sentado porque no sé si fue la batería o lo que fuera, que es que se quedó sin micro. Entonces, claro, a él le costaba mucho trabajo escribir en la tablet para precisamente tener los problemas grabados y todo eso. Entonces, claro, es una semana el micro, otra semana que no se oye bien, otra semana que los que estamos desde casa cuando hablamos se escucha con eco. Entonces, pues eso al final del curso, pues te quema un poquillo. Entonces, esa es nuestra reivindicación que tenemos en ese aspecto. Que lo sepas porque a lo mejor falta que tú lo desconozcas, ¿no? A lo mejor que tú lo desconoces. Entonces, por eso tratamos de ponerlo en tesitura, pues para que se sepa. Totalmente, yo lo agradezco a todos. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Que sí, sí, lo tenemos en cuenta. Y yo lo agradezco. Gracias. A ti, Pilar. Ismael, ¿y tú? ¿Qué nos vas a comentar también? Ah, sí, yo es que el tema, yo es que empecé con vosotros en abril. Entonces, bueno, yo ya me matricula, me matricula en el grupo B. Yo es que soy un poco ansioso, entonces quiero estar en el grupo potente, por decirlo de alguna forma. No sé si podría quedarme en ese grupo o no. Eso lo hablaremos luego ya en septiembre. Lo hablamos, Antonio, tú y yo y ya lo decidimos, ¿vale? Vale, estupendo. Entonces, en septiembre hablamos, ¿no? Sí, bueno, igual ahora en junio, pero no te preocupes por eso. Que por los cambios no vais a tener ningún problema. Además, os vamos a ir diciendo el acceso que tenéis dentro de la plataforma, que es para que vosotros lo solicitéis directamente por ahí, siempre consultando primero con los preparadores. A mí luego me va a llegar la solicitud y lo verificamos, pero estas cosas de un grupo u otro, con Juanfrey y con Antonio, ¿vale? Aunque luego ya realizamos la gestión en nosotros. Perdona, Agueda, te quería hacer un par de preguntillas para tenerlo claro. La primera, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. La primera, ¿tengo domiciliado el pago mensual? ¿Hay que darlo de baja ahora en junio o eso no hace falta? No, es automático. No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada. Nada, es automático. Y luego, para apuntarme para septiembre, en el grupo este de veteranos que seguimos todos los sábados, en el enlace que has pasado, ¿no? Entonces, ¿lo puedo hacer desde hoy mismo? Desde hoy mismo. Perfecto. Pues muchas gracias, eso era. Nada, gracias a ti, Álvaro. ¿Aroa? ¿Te veo en el circulito o no? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Yo tenía una duda porque he perdido durante unos minutillos la conexión. No sé si se ha hablado del importe que tendrá, bueno, de la mensualidad que tendrá para la gente que vayamos solamente dos sábados al mes. No sé si se ha llegado a comentar y no me he enterado o si no se ha comentado todavía. Lo he comentado yo, que en el enlace, como cada alumno, pues, su situación o su momento de matriculación en el centro es diferente, lo mejor es que entráis en el enlace, seleccionáis el grupo y, como se autorrellena y os reconoce como antiguo alumno, no hay que confirmar la matrícula ni nada, os va a salir el precio indicado, ¿vale? Ajá, vale, perfecto. Y en cuanto a… A ver, yo no soy antigua alumna, pero sí que es verdad que como ya llevo un tiempo preparando esto, pues, bueno, quiero ir por la opción de temas y unidades diárticas solamente. Pero, y aunque yo tengo preparados temas y demás, yo también podré visualizar los temas para completar los míos, que no se me entregue el material como tal, porque no sé si en esa opción se entrega material o se entrega lo que son los temas. No me ha quedado claro tampoco. Como la opción de la entrega del material, ¿no? Del material impreso, se proporciona, si lo quiere o no, al antiguo alumno. Al alumno que no ha estado matriculado con nosotros, directamente llega el material impreso, porque entendemos que si no ha estado con nosotros es algo necesario. Vale, vale, es que sé lo que no me había quedado claro, porque entre la opción de programación o unidades, no hay antiguos alumnos de la academia, me lia un poco. Vale, entonces, como no soy antiguo alumna, el material sí que se me proporcionaría y el importe que tiene la mensualidad lo puedo averiguar con el enlace. Exacto, sí. Vale, perfecto, pues, serán mis dudas. Muchas gracias. A ti, Aroa. Ismael, ¿tú tienes la mano levantada o es que no se te ha bajado? No, es que se me ha bajado. O sea, no se ha quitado el simbolito. Bueno, tenéis más preguntas, queréis... Es vuestro momento, ¿eh? Sobre todo los que sois nuevos nuevos, pues ahora os ha preguntado, pero otros no habéis preguntado nada. Porque los que sois más antiguos ya sabéis que me podéis escribir y yo os respondo. Juanfra. Dime, Jaime. Una cosa, es que creo que antes lo has dicho, pero no me he enterado bien. Los sábados que nos juntamos los dos grupos, va a ser para unidades didácticas con Antonio y contigo, ¿qué va a ser? Temas. Trabajaremos los temas. Parte más teórica. También podemos hacer algún problema que otro. Si ese problema nos ayuda a entender mejor un aspecto de un tema particular, pero cómo organizar los temas. Y luego lo que estoy pensando, porque esto todavía lo tengo que planear bien, porque es una cosa novedosa. Probablemente sea hacer una distribución de los temas para que sepáis cada sábado qué temas vamos a trabajar. Porque a lo mejor hay un tema que no os interese y decir, bueno, pues este sábado este rato os voy a descansar. Imaginaos que no os queréis preparar el tema 21, que es de los que yo siempre digo que hay que estudiarse. Pues decir, bueno, pues el día que toca el tema 21, pues hago el café un poco más largo y me salgo eso. De todas formas, ya sabéis que cuando uno habla de un tema, pues surgen aspectos transversales a todos los temas, pues de presentación, de diseño, de márgenes, de formas de redactar, que siempre son interesantes. Vale, de todas formas, ¿se van a hablar de todos los que más, entre comillas, voten? Porque si hay algún tema que no se lo va a estudiar nadie, ¿no? Hombre, hablar de todos, voy a hablar de todos. Ahora, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a todos? Pues dependerá del interés, evidentemente. Primero, de mi interés para que os los estudiéis, porque ya sabéis que yo sí que tengo interés en que os estudiéis algunos, porque considero que merece la pena, y luego del interés que manifestéis. También lo podemos valorar, pues hacer una... Como ya sabéis, los que lleváis tiempo ya sabéis qué temas os vais a estudiar, pues hacemos énfasis en esos temas más que en otros. Tened en cuenta que son 71 temas y solo 16 o 17 sábados. O sea que va a estar apretado para que no haya mucho tiempo para los temas. Pero bueno, sabiendo y teniéndolo programado, sí que podéis repasar un tema determinado para el sábado que corresponda. Puede motivar a prepararse igual esos temas. Efectivamente. Claro, claro. Eso pues probablemente en septiembre, los primeros días de septiembre, ponga un calendario de septiembre. Y luego ya, a medida que vayamos avanzando y que vosotros me vayáis facilitando vuestras prioridades de temas, pues ya hacemos el calendario de octubre, de noviembre, etc. Y sí, yo creo que puede ser motivador, porque decir, bueno, vamos a repasar el tema 1. Ah, pues mira, el tema 1, llevo mucho tiempo sin estudiármelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!